La empresa, sin lugar a duda, tiene responsabilidades y es obligación de esta rendir cuentas, asumirlas y tomar medidas incluso por sobre la norma, pues los estándares definidos por el Estado siempre serán el mínimo exigible. Pero en esta misma claridad soy enfática al señalar que las instituciones del Estado deben también rendir cuentas sobre las normas, sobre los estándares que rigen una función crítica y asumir responsabilidades más allá de la mera administración del daño y la fiscalización o sanción post-emergencia. Por ello, hemos estado trabajando junto con los colegas un proyecto de acuerdo que se haga cargo de todo esto, incluso de quienes deben estar en los directorios de esta empresa y de cuáles son sus inhabilidades. Aquí no podemos perder el foco, no podemos poner por encima de la protección y bienestar de la comunidad, la discusión ideológica que muchas veces termina por alejarse de las personas y entrar en la trinchera política pequeña. Aquí, señor Presidente, lo central es hacer los esfuerzos por disminuir las probabilidades de ocurrencia de este tipo de hechos y, por cierto, de establecer las medidas adecuadas para responder frente a una emergencia. La producción y la distribución del agua potable es una función pública, no podemos olvidar aquello. Por lo cual, independiente de quién la administre, el Estado es el último responsable de velar porque se actúe de manera correcta y no mantenerse casi como un espectador que se centra en culpar, fiscalizar y sancionar sobre el daño, cuando lo que requiere la comunidad en el momento de la crisis es el adecuado manejo de la emergencia, en este caso, asegurando la continuidad de distribución de agua potable en el menor tiempo posible mientras se restituye la normalidad, incluso independiente de quién lo realice operacionalmente.